Cuánto me gusta este rancho Mañana vuelvo a venir Pa' ver un amor que tengo Eres chinita y bonita Así como eres te quiero Pareces a mapolita Todo está en el mes de enero Eres chinita y bonita Lástima que estés tan loca Pareces una guitarra De cualquiera de tu hogar Ya no vivos de mi vida Ahora te he puesto una loma Y quieras de ricabilidad Y que tú mueras malota Es que tú me gustó ¡Salud, Cocoya, el campeón en el tono! ¡Salud! ¡Bien! Te volviste a besar porque así empieza Al mirarte estoy igual que le hace beso El primero sigue el más, luego le sigue detrás Y a veces porque vienes la cabeza Más que fuera resistida en un beso Si al ganar enamorada no pierdo el suelo Y le diste con fervor y le río con su amor Despliegue tus testigos donde viene Deja besarte y chiquirte Tus labios rojos como ciencia Deja saciar de tu boca Dice que amores y dependientes Deja besarte tus brazos Es tan melón De la cereza Tus ojos son mi alegría ¡Ay, mira mía! ¡Soy mi ilusión! ¡Vamos los pasantialos de la unión! ¡Rubando de la torre! ¡Acomo a este viejo batalloso! No se puede resistir a dar un beso Si al ganar enamorada no pierdo el suelo Y le diste con fervor Y la mía por favor Déjame que tus testigos son de miel Deja besarte y chiquirte Tus labios rojos como ciencia Deja besarte en tus labios La sangre roja De la cereza Tus ojos son mi alegría ¡Ay, mira mía! ¡Soy mi ilusión!